De YouTube, estamos en un juego Ya lo he jugado Es el primer juego que traigo A este canal Así que, vamos A jugarlo Ok, este es el juego ¿Alcanzan a ver? ¿Verdad? A ver Lo alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, el caso Ay, no sé cómo se ve El caso es que lo vamos a jugar Sinceramente, es el primer juego, ¿ok? Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, que voy a Voy a jugarlo Normalmente no sé si se puede volver, ¿verdad? Voy a jugar malo con CES Aunque sí se puede ver Pero no Así no Así ven, ¿verdad? Ok, el caso Es muy simple Solo no hay que tocar las cosas Las cosas rojas, al parecer Este es mi primer video Que subo de videojuegos Así que estoy nervioso Así que estoy nervioso Mi meta aquí es ser un youtuber Ay, por hablar Ok Es que voy a acomodar Más en red Tal vez Solo los viernes Haga videos Adiós Adiós Adiós